Las compañías y artistas seleccionados este año van a estar desarrollando sus propuestas hasta el 18 de septiembre en los diferentes escenarios habilitados, tanto aquí en esta Plaza de la Música como en otros puntos de la Playa de las Canteras, también en el Auditorio Alfredo Kraut, en el Teatro Guiniguada, el Espacio Miller y por supuesto en el escenario de la Terminal de Contenedores del Puerto de la Luz y de Las Palmas con ese concierto ya tradicional de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Para que se hagan una idea, solo entre hoy y mañana se va a poder disfrutar de más de una decena de propuestas que incluyen disciplinas como la danza, el teatro, las marionetas, la comedia o la magia. Además, la mayoría de esos espectáculos son gratuitos a obsesión de la obra Las Vingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz y también La Cenicienta Infernal. Una más que interesante propuesta que aquellos que vayan a disfrutarla, vayan a verla, van a comprobar, está representada por títeres casi humanos.